Con mis manos me tome de acariciar lo que desvanda Te he quitado de las ganas, como pensaba en mi alma Los heridos en el cielo, tocándote, elevándote Quizás solo filmarte En mi vida son los dos, si te das una recuerda Yo soy solo un hotel, y me doy esa vez En mi vida en mi boca ropa, te quitas el sueño Aunque nada es en serio, en mi vecindad Otra noche que te hago a ti Muy alto las estrellas, tú eres loca Pero conmigo no te puedes quedar Y me doy esa recuerda Un saludo, y me doy esa recuerda Quizás solo un saludo Porque la nieve son las que llegue a ti ¿Qué es lo que te? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!